Tito Nunca Más de Mempo Giardinelli El mundo se le vino abajo el día que le cortaron la pierna. Solo tenía 18 años y era un centro delantero natural, uno de los mejores, número 9, surgido jamás de las divisiones inferiores de Chaco Forever. Acababa de ser vendido a Boca Juniors, donde iba a debutar semanas después cuando recibió la citación para ir a la guerra. Aquel 1982, el general Galtieri ordenó atacar las Islas Malvinas y Tito de Itulio fue convocado al término de la primera semana. Ahí empezó su calvario. Le tocó estar en la batalla de Bahía de los Gansos, en la que los cañones ingleses convirtieron las praderas en infierno, los harriers atacaban como palomas malignas y los burcas se movían como lacranes. Un granadaso hizo volar por los aires la trinchera que habían cavado por la mañana y una esquirla en la pierna derecha le quebró el fémur y lo dejó tendido, boca arriba, mirando un punto fijo en el cielo como pidiéndole una explicación. Enseguida reaccionó y en medio de la balacera se hizo un torniquete para detener la pérdida de sangre. La herida no hubiera sido demasiado grave si lo hubiesen atendido a tiempo, pero la incompetencia militar argentina y la furia británica lo obligaron a permanecer allí por muchas horas, durante las que fue sintiendo cómo la gangrena o cómo se llamase esa mierda que lo paralizaba le tomaba toda la pierna. El bombardeo y la metralla, ruidosamente unánimes, impedían todo movimiento y Tito, que parecía un muerto más en el campo de batalla. Sólo pudo llorar amargamente, inmóvil y aterrado por el dolor y por el miedo, dándose cuenta, además, de que nunca más volvería a jugar al fútbol. Lo encontraron desvanecido y alguno dijo después que los ingleses lo habían dado por muerto. Unos soldados enfermeros del séptimo de artillería que marchaban en retirada al día siguiente lo reconocieron. Chaqueños todos ellos, uno dijo, Che, este se parece al Tito de Itulio, el 9 de Forever, y otro dijo, no parece, boludo, es el Tito y está vivo. Lo colocaron en una camilla improvisada y lo llevaron hasta el comando del regimiento que por esas horas empezaba a rendirse. La desmoralización era general y nadie sabía quién mandaba. Todos los oficiales estaban desconcertados y de hecho habían abandonado a sus tropas. Batallones enteros estaban a cargo de sargentos o simple cabos, y cuando llegó la camilla en la que agonizaba ese soldado que había perdido muchísima sangre, alguien, seguramente un oficial británico, dispuso que fuese operado de urgencia en uno de los hospitales de campaña que los ingleses instalaron en Puerto Argentino, nuevamente llamado por ellos Port Stanley. Allí le cortaron la pierna. Nadie supo ni sabría jamás si fue lo mejor que se podía hacer en aquel momento, pero fue lo que hicieron. Así terminó la guerra para Tito de Itulio, y también se terminaron su carrera futbolística y sus ganas de vivir. Cuando regresó al Chaco, cuatro meses después, apenas sostenía su cuerpo magro y encorvado apoyándose en un par de muletas. Pero lo que más impresionaba era la expresión de tristeza infinita que se le había estampado en la cara como un tatuaje virtual. Esa misma primera semana, las autoridades de Chaco Forever le hicieron un homenaje en la cancha de la Avenida 9 de Julio, con las tribunas repletas minutos antes de un partido de liga a todo el estadio lo aplaudió de pie como a un héroe. Pero todos vimos también que Tito no se emocionaba ni sonreía. Era apenas un cuerpo irregular coronado por esa tristeza imbatible. Era una mueca de mezcla de horror, angustia y rabia, y todos vimos cómo sus ojos velados miraban la gramilla con resentimiento, y más allá unos chicos que jugaban con una pelota a la que Tito, me pareció, hubiese querido patear para siempre. Desde entonces, muchas veces me pregunté cómo se hará para soportar semejante frustración. Los que estamos completos, y somos jóvenes, no podemos siquiera redondear la dimensión de nuestra piedad. Incapaces de imaginar la crueldad de la tragedia, nos la figuramos como un fantasma que jamás nos alcanzará, ocupado como está, suponemos, en hacer estragos con la vida de los otros. Como dos o tres años después, recuperada la democracia, un día yo salía del Cinecep, llevando el brazo a la que era mi novia, Lilita Martínez, y de pronto lo vi y me quedé paralizado. En pleno centro de la ciudad, y a las nueve de la noche, apoyado sobre dos muletas deslucidas de maderas cascadas por el uso, y con un par de calcetines agullonados en las puntas a manera de absurdos zapatos silenciosos, Tito de Itulio extendía una lata esperando que alguien depositara allí unas monedas. Creo que él no me vio y yo, cobardemente, no me atreví a acercarme. Di un rodeo a Lilita del brazo y luego me pasé la noche en rueda de amigos, criticando estúpidamente al sistema político que permitía que nuestros pocos héroes de guerra fuesen humillados. Se suponía que los veteranos recibían algún subsidio del Estado, pero evidentemente eso no impedía que acabaran por dios héroes. No había programas de trabajo para ellos y además la sociedad lo despreciaba. Por duro que fuese a reconocerlo, nadie quería ver en los excombatientes su propia estupidez. Por eso, automarginados por el resentimiento infinito que los vencía, los supuestos héroes se habían convertido en un problema incómodo e irresoluble. Eran glorias de una guerra que ya no importaba a nadie y no valían más que un discurso por año en boca de algún cretino con poltrona en el poder. Durante un largo tiempo dejé de verlo y nunca supe si fue por pura casualidad o porque Tito desapareció de las calles de la ciudad. Ya nadie hablaba de esa guerra y todo el país se alarmaba con otras crisis más visibles y cercanas. La democracia era una ardua tarea a finales de los 80. La crisis económica empezaba a hacer estragos y como si la decadencia de muchas instituciones fuese una de sus consecuencias inevitables, también Forever se vino abajo. El club entró en una pendiente de la que todavía no termina de recuperarse. Desafiliado de todas las ligas durante años, solo después de una amnistía se le permitió volver a jugar en los campeonatos promocionales del interior del país. Y esa reactivación futbolera demostró que la vieja pasión de los chaqueños por el único equipo que llegó a jugar en primera en varios torneos nacionales se mantenía intacta. Y todos volvimos al viejo estadio de la 9 de julio con las mismas antiguas banderas, bombos y entusiasmos. Ahí reencontré a Tito, afuera del estadio, junto a las puertas de acceso a las tribunas populares. Los días de partido llegaba temprano. Abrí una mesita de tijera y colocaba sobre ella un canasto con golosinas y banderines, cigarrillos y cosas de poco valor, casi insignificantes, y se quedaba distraídamente apoyado en su único pie y con la muleta en el sobaco. La primera vez me acerqué a saludarlo y él se dejó abrazar mansamente como un hombre resignado a su desdicha. Me pareció que no le disgustaba que la gente lo viese y saludase como a un viejo héroe de la guerra y de los listones blanquinegros de la casaca forebista. Pero enseguida me di cuenta de que, aunque devolvía todos los saludos, conservaba ese gesto mínimo, esa leve mueca de resentimiento que los viejos amigos, al menos, podíamos advertir. Yo pensé que no aceptaba convertirse a sí mismo en recuerdo y que esa era su tragedia, porque seguía siendo un símbolo del forever campeón de los años de la dictadura. El reconocimiento de la gente no era más que eso, un saludo momentáneo. Y aunque todos le brindaban su afecto y más de uno le compraba cosas que no necesitaba, era obvio que en el fondo todo eso lo enfurecía secretamente. Por eso no entraba jamás a la cancha. Lo observé durante varios fines de semana. Desinteresado de lo que pasaba adentro, siempre de espaldas al estadio, su patético desprecio sólo conseguía subrayar cuánto odiaba asumirse como mito, como estatua viviente del gran centro delantero que la guerra había malogrado. Y en el exacto minuto en que comenzaba cada partido, Tito se iba. Casi en simultáneo podía escucharse el pitazo dentro del campo y verlo desarmar la mesita. Velozmente plegaba la bandeja, la reconvertía en maletín, se la cargaba a la espalda y se marchaba a toda velocidad que le permitía su andar irregular y roto. Una tarde me quedé afuera y antes de que huyera me le acerqué. Yo había pensado varias veces antes en ayudarlo de algún modo. Una vez lo propuse para un trabajo en la universidad, otra convencí a los japoneses del San En para que lo admitieran en la panadería, pero él ni siquiera se presentó para hacerse cargo. Tampoco me agradeció las gestiones ni pareció apreciar mi comedimiento. De modo que dejé de insistir y aquella tarde, a las puertas de la cancha, simplemente quise invitarlo a ver juntos el partido desde la platea. Forever jugaba contra el Racing de Córdoba por las semifinales del promocional. Era un sábado soleado, la cancha estaba llena y yo había conseguido un par de buenos lugares. Pero apenas formulé la invitación, Tito me dijo que no con la cabeza, que movió frenéticamente. Nervioso, pero sobre todo enojado por mi insolencia, golpeó el piso con la muleta y me dijo, no jodás, andate de acá. Y me miró fijo y sin pronunciar otras palabras me rogó con los ojos, que parecían de fuego, que me alejara de allí. Me aparté, por supuesto, y entré a la cancha justo en el momento, apenas comenzado el partido en que Forever marcó un gol. A juzgar por el estallido jubiloso en las tribunas, la gritería y el rumor de los tablones repletos, había sido un golazo de esos que vuelven loca la hinchada porque se producen en los primeros segundos del partido, cuando el equipo rival está apenas ordenándose en el campo. Me di vuelta para decirle, dale, Tito, vení, no te pierdas esta alegría, pero él ya se iba y cuando lo llamé no se dio vuelta ni siquiera vaciló. Nunca más vi a Tito de Itulio. Nunca más volvió al estadio. No lo vi más en la ciudad y, aunque hice algunas preguntas meses después, nadie supo darme razón. Muchas veces pensé que se habría suicidado como tantos excombatientes de Malvinas. Imaginé que lo encontraba colgado de una viga o que se tiraba el Paraná desde lo más alto del puente que lleva a corrientes. Y más de una mañana me descubrí vergonzosamente buscando una nota luctuosa en los diarios locales. Pero nunca más lo vi y creo que fue lo mejor que pudo pasar. Tito perdió por goleada con la vida y acaso su único triunfo fue saberse evaporar. Suelo pensar que es esa la clase de resultados que arrojan las guerras idiotas. Nunca hay un final. Un verdadero final para sus protagonistas anónimos. Solo ellos, cada uno de ellos y absolutamente nadie más, han de saber lo insoportable que es vivir con el resentimiento quemándote en el alma. Por eso me dije, mejor olvidar a Tito, no buscarlo nunca más. En todo caso, capaz que un día de estos escriba un cuento y lo hago en literatura. Tito nunca más, de Mempo Giardineri.